Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted previsa el informativo, la vacuna. No dejamos de sorprendernos en la región, tanto en el campo social, geopolítico como electoral. Son sucesas que indican que estamos ante una realidad compleja y cambiante que le demanda a quienes aspiramos a una vida en justicia, libertad, soberanía, democracia directa y radical, a que tengamos los ojos abiertos y plena disposición para actualizar los parámetros con los que nos acercamos al análisis de la vida diaria. Veamos parte de esta realidad a través de los informes que integran esta nueva misión del informativo La Vacuna. Primero, el gobierno colombiano viola los derechos humanos y así lo confirma el Departamento de Estado norteamericano. Segundo, tres países de Sudamérica en la escena electoral y tercero, el glifosato otra vez. Gobierno colombiano viola derechos humanos, así lo confirma hasta el Departamento de Estado norteamericano. El policía del mundo ha hablado. Estados Unidos reveló el pasado 30 de marzo su informe anual sobre derechos humanos, siendo este el primero de la administración encabezada por Joe Biden. En el documento, funcionarios de Estado hacen una minuciosa veeduría en materia de derechos humanos y su cumplimiento alrededor del mundo. Este informe del Departamento de Estado norteamericano obedece a su prolongada tradición intervencionista. En este caso, vale resaltar que su manera de intervenir en la soberanía de decenas de países con un aureola moral que no tiene, se da por medio de un documento escrito y no con tanques de guerra. En lo referido a Colombia, el informe le dedica 43 páginas en las que expone y denuncia meticulosamente múltiples infracciones a los derechos humanos, destacando realidades como arrestos arbitrarios, reclutamiento de menores, el asesinato sistemático de líderes sociales, desplazamiento forzado, condiciones infrahumanas en las cárceles del país, entre otras. Todo soportado con cifras y etiquetas delimitadas que dejan en evidencia la inoperancia para garantizar el cumplimiento de preceptos universales retomados en variedad de tratados, además de cuestionar a la administración actual, en cabeza de Iván Duque, por su ineficacia e irrespeto de los derechos humanos. No obstante, no todo resultó negativo en el informe, pues reconoce la gestión de la jurisdicción especial para la paz, como materialización y guía en el proceso de paz firmado por el anterior gobierno, valorando sus logros en materia de ejecuciones extrajudiciales conocidas mediáticamente como falsos positivos, con hallazgos relevantes como el de la fosa común encontrada en Daveiva. Además, alienta a la jurisdicción especial al reconocerle que está en plenas facultades para la emisión de veredictos, pues opera en consonancia con los estándares del derecho internacional. En otro de sus apartes, coloca la lupa sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz y menciona la cifra de 14.000 guerrilleros partícipes activos de las disposiciones de los acuerdos de paz para la reincorporación y la reconciliación. También estima que la cifra de disidentes aumentó de 1.500 a 2.600 entre 2020 e inicios de 2021, debido a la falta de garantías por parte del gobierno para con los desmovilizados, quienes en muchos casos se habían sometido al proceso de paz, pero terminaron retomando las armas. De igual manera, retoma para su informe la ley de restitución de tierras, que tímidamente se asoma dentro del extenso listado de observaciones, con la mención de que esta política, cobijada por los acuerdos de paz, avanza lentamente, pues el Ministerio de Agricultura no da abasto para las 571 solicitudes registradas hasta julio 31 del año pasado. Sin embargo, el informe no profundiza mucho en este apartado, como si se tratara de un listado en el que se menciona con brevedad de dos párrafos cada tema, para proseguir con el despliegue de elementos a examinar. El documento también resalta el caso puntual de Javier Ordóñez, asesinado por la Fuerza Pública el pasado mes de octubre de 2020. Homicidio retomado como parte de las cifras expuestas para ilustrar los excesos reiterados por parte de la Fuerza Pública en contra de la población civil. Tomando en cuenta que en este caso la autopsia rojo que murió debido a una golpiza, como se sabe propinada por la policía, el Departamento de Estado critica de manera contundente el proceder irregular de las autoridades estatales. En este sentido, resulta paradójico que justamente el país donde se perpetró el asesinato de George Floyd a manos de la policía denuncie de manera incisiva un hecho tan similar, acusando procesos oficiales que se dieron de manera abusiva e irregular, lo cual deja entrever cómo el gobierno norteamericano instrumentaliza los derechos humanos para ejercer presión sobre la soberanía de otras naciones. Critica, cuestiona, amenaza, sanciona, bloquea, infiltra, atenta contra otras naciones, todo ello como expresión del poder imperial. Proceder en el caso de este informe que no es consecuente con la falta de reformas policiales, económicas, culturales y de otro orden en su país para superar el racismo, la violencia policial contra minorías y todo aquel proceder que mantiene dividida y en tensión social a esta importante nación. Más allá de que el emisor del informe sea o no el más adecuado para efectuar tales aseveraciones, la información expuesta en el documento goza de total validez, pues los datos actualizados son de dominio público, exponiendo problemáticas que tienen sus raíces en hechos sucedidos años atrás. A pesar de la contundencia del informe, hay que señalar que no descubre nada nuevo, aunque sí lleva al actual gobierno a una posición defensiva en sus relaciones bilaterales con la potencia del norte, posición que le saldrá a la cara a todo el país, no sólo al gobierno. Por otro lado, el informe sí señala y cuestiona la postura negacionista adoptada por el gobierno de Iván Duque, con respecto a muchas de las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante su mandato, amparándose bajo narrativas mezquinas como homicidios colectivos o máquinas de guerra, expresiones tras las cuales ha pretendido disfrazar la incompetencia y se vicia latentes en un gobierno, que cuando es cuestionado apela a fraseología que esconde la realidad, como a eufemismos para confundir a la opinión pública. Para la sociedad colombiana, este informe debe servir como una clara manifestación de que este gobierno sí es violador de los derechos fundamentales de su población, con especial desconocimiento de los derechos humanos, un gobierno artífice de más violencia y guerra, de muerte y polarización social, un informe que vale como un soporte fundamental para desnudar el carácter del gobierno, pues si su mejor amigo lo acusa de violador de derechos humanos, podremos imaginarnos cómo será de profunda y dolorosa esa realidad por la cual cientos de miles de familias colombianas viven de luz. Lo primero que genera el informe de los Estados Unidos es sorpresa. La presión que implica este documento significa que las relaciones bilaterales entran en un escenario de tensión que ojalá en lo que derive sea en el respeto y garantía de los derechos humanos en el país y en la implementación del acuerdo de paz como fue negociado, nada menos. Son los cambios en la política que también gana tonalidades en Bolivia, Perú y Ecuador, pues en cada uno de estos países con distinta intensidad y forma se están llevando a cabo procesos electorales sobre los cuales realiza su análisis Raúl Sivek. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Esta semana, el pasado fin de semana y en concreto el pasado domingo, hubo tres elecciones en Ecuador, elecciones presidenciales, la segunda vuelta, en Perú, primera vuelta de elecciones también presidenciales y de elección del Parlamento y en Bolivia, que era la segunda vuelta en cuatro departamentos. Las elecciones estas son importantes, ¿por qué? Porque modifican el mapa político de la región y voy a ir por partes. La primera es el triunfo del banquero Guillermo Lazo en Ecuador en segunda vuelta por un porcentaje relativamente importante, cinco puntos, 52 a 47 y con un 16% de voto nulo. Recordar que en anteriores elecciones el voto nulo rondaba el 10% y que en este caso la Conalle y el brazo político de la Conalle, Pachacútic, pidió, como no entró Yacu Pérez, un voto nulo ideológico, que aproximadamente el 6% se sumó a esto, que es un tercio aproximadamente del voto que obtuvo Yacu Pérez, Pachacútic, en la primera vuelta. ¿Qué pasó con los dos tercios restantes? Bueno, yo creo que una parte de esos votos se deben haber ido a Guillermo Lazo, ¿verdad? La mayoría. Creo que una minoría solo a Araújo. Ya Guillermo Lazo en las elecciones anteriores, donde ganó Lenín Moreno, estuvo a uno y pico por ciento de ganar, o sea que no sumó mucha cantidad de votos. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pasó esto por varias razones. La primera, porque el correísmo está profundamente desgastado en Ecuador, porque además Rafael Correa no fue lo suficientemente humilde como para quedarse al margen de la campaña electoral y en su Twitter permanentemente estuvo insistiendo en aparecer, mientras el candidato Andrés Arauz hablaba de la posibilidad de discutir y debatir el tema del aborto, él en su Twitter decía no, 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 nada de aborto. O sea que le marcó la cancha y negativamente a su candidato Arauz. Ahora en una entrevista sale diciendo que Arauz no era buen candidato, ya pasó lo mismo con Moreno, eligió a Moreno, Correa es un hombre muy complicado. En segundo lugar, además de este desgaste, Correa reprimió fuertemente al movimiento indígena, con lo cual se entiende que el movimiento indígena no quiera apoyar. Pero Guillermo Lazo, el ganador, es un hombre amigo de Piñera, de Uribe, es un enemigo de Venezuela, un enemigo militante de Venezuela y en este sentido yo creo que Guillermo Lazo va a ser un gobierno muy conservador y un gobierno, digamos, escorado hacia la colombianización de Ecuador. Ojalá esto no suceda, pero no nos olvidemos que Colombia es un país gobernado por mafias narco paramilitares. Y esto es importante porque si Ecuador, que ya tiene algunas de estas mafias operando, ¿verdad? Este narco sobre todo a partir de las fronteras. Si Ecuador marchara hacia un gobierno, hacia un régimen donde los paramilitares y narcos tuvieran una importancia grande, bueno, estaríamos en una inflexión muy fea. En todo caso, Guillermo Lazo no tiene mayoría parlamentaria. La mayoría del parlamento la tienen entre el Pachacuti, que es el partido de izquierda, digamos, entre el progresismo de Correa y una parte, la izquierda democrática, que es una izquierda neoliberal en realidad, ¿verdad? Entonces tendrá que hacer alianzas. Yo creo que va a ser una alianza con Pachacuti y le va a ofrecer a Pachacuti la presidencia del parlamento, pero en todo caso eso no es lo más importante. El movimiento indígena y el movimiento popular salen muy debilitados de esta instancia y sale debilitada la derecha proimperialista, la derecha reaccionaria del Ecuador. En segundo lugar tenemos elecciones de primera vuelta en Perú. Un candidato, Pedro Castillo, que tenía el uno por ciento, pues terminó siendo el más votado, tenía expectativa de voto hasta hace muy poco el uno por ciento, el más votado. Izquierda, izquierda radical. Él fue dirigente del sindicato de maestros, la SUTEP, que hizo una huelga muy importante y victoriosa en 2017, fue rondero, o sea, fue miembro de las rondas campesinas del norte de Cajamarca y es un campesino. Fue el único que en el debate presidencial donde estaban todos los candidatos, fue vestido no elegantemente como se estila en la tele, sino con su ropa de diario. Y eso le valió, sobre todo un apoyo en la sierra, sobre todo en la sierra sur, en la zona de la frontera con Bolivia y Chile, o sea, Puno, Arequipa, todos los departamentos andinos del sur, a Purímac, donde tiene una mayoría, Cusco, y desplazó a la izquierda de Verónica Mendoza. Pero lo importante es que en la segunda vuelta está también Keiko Fujimori contra todo pronóstico. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O gana Keiko o gana Pedro Castillo. Se reirán de mí. Pero si gana Keiko es un gran problema, un problema gravísimo, porque sería de nuevo la narcopolítica gobernando en Perú, nada menos que un país tan importante como Perú. Y si gana Pedro Castillo, no sabemos bien quién gana. Hay quien dice que tuvo relaciones o tiene con los senderistas, con Sendero Luminoso. En todo caso hay algo que es muy importante. Es un líder popular de izquierda que no se ha ayornado, que no se ha maquillado. Y esto es la primera vez que pasa en Perú. El otro líder, pero nunca llegó a este lugar de poder ser presidente, fue Hugo Blanco, dirigente campesino de Cusco. Y Pedro Castillo es un dirigente campesino, un hombre, es un dirigente de profesores, de docentes, pero es un hombre de origen y de cultura campesina, ampliamente apoyado en los sectores populares. Pero es una incógnita lo que pasa en la segunda vuelta porque además va a ser a principios de junio. O sea, ante la primera y la segunda vuelta en Ecuador, perdón, en Perú hay casi dos meses. Entonces puede haber cambios de todo tipo, va a haber presiones muy fuertes para que negocie y para que se ayorne. Si se ayorna, si se maquilla, si acepta la política económica del imperio, va a terminar siendo derrotado, derrotado porque aunque gane va a seguir haciendo más de lo mismo. No obstante, en su programa hay dos puntos que me parecen muy problemáticos. Uno que es contrario al feminismo, contrario al aborto, contrario a los derechos de las mujeres. Y el segundo, y este es igualmente grave, es que él está a favor del extractivismo. Él dice que quienes se oponen al extractivismo son las ONGs, porque Perú es un país minero, no tiene industria. Entonces queremos un extractivismo responsable. Bueno, un lío, un lío muy grande, que ya lo vivimos en otros países. Mucha atención a lo que pasa en Perú. Creo que en todo caso, ni en Ecuador ni en Perú va a haber gobiernos estables, porque lo que gobierna hoy es la inestabilidad. El ASO tiene una crisis económica muy fuerte encima, heredada de Lini Moreno, y en Perú la situación no es menos grave. Las élites políticas y económicas del Perú son muy reaccionarias, quizá las más reaccionarias del continente, y están dispuestas a cualquier cosa. El tercer escenario es Bolivia. En cuatro departamentos, entre ellos La Paz, donde había segunda vuelta, en los cuatro perdió el MAS. En tres ganó la derecha, y en La Paz ganó Santos Quispe, que es el hijo del malcu Felipe Quispe, fallecido hace unos meses, que recoge su capital político. Lo importante, este es un nombre prácticamente desconocido, Santos Quispe nunca había hecho política, un hombre joven. Lo importante es que el MAS está mostrando los límites de aquel cincuenta y cinco por ciento que sacó, que fue una votación masiva, pero no por el MAS, sino para sacar a Añez del gobierno, a la gobierno del MAS, será de aquí en MAS, el gobierno del MAS, vaya redundancia, será un gobierno frágil, un gobierno que no tiene el apoyo masivo que tuvo el primer gobierno de Evo Morales en dos mil seis. Y este gobierno está siendo horadado también por Evo Morales, que quiere que convoquen elecciones para volver. Ustedes dirán, ¿qué delirio? Bueno, en esas estamos, en este delirio de las izquierdas, que quieren llegar a toda costa y después no saben bien qué están. Este panorama se complementa con una crisis muy fuerte en Argentina, y se complementa con una crisis importantísima del gobierno de Bolsonaro, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Completando un panorama regional sumamente fluido, en el cual no sabemos realmente qué podrá pasar en los próximos meses. Muchas gracias. Más allá de las encuestas y los indicadores formales, las sociedades de esta parte del mundo sorprenden, de tanto en tanto, con su proceder. En Ecuador es evidente la enseñanza, que es necesario contar con los pueblos indígenas y otros sectores sociales para construir una verdadera alternativa de cambio. Igual en Bolivia, donde envían un mensaje al gobierno para que concerte y no imponga, lo que nos recuerda aquello del mandar obedeciendo. En Perú, donde todo está por dilucidarse, la sociedad podría estar enviando mensajes de que desean dejar a un lado a la corrupta clase política que los ha sometido por décadas y ensayar con nuevos rostros. Así no estén seguros de hacia dónde irán. En los próximos meses veremos cómo prosigue la dinámica social en estos países. Una disputa que también nos ponen alerta a los colombianos y colombianas si queremos que el 2022 sea el tiempo de otro gobierno que no repita los errores del pasado y que por fin escucha a todos los sectores sociales, principalmente aquellos que han tenido que vivir con mayor crudeza los impactos del conflicto. Para el caso de la erradicación de los cultivos de coca, sin ningún tipo de distinción ni entendimiento de las dinámicas territoriales, nos enfrentamos al glifosato otra vez. Veamos el último informe del equipo del Desdía. Después de numerosas idas y vueltas entre el Gobierno y la Corte Constitucional en cuanto al uso de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, aspersiones a discreción se vislumbran para el campo colombiano, pues la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales aprobó el Plan de Manejo Ambiental para la utilización de este herbicida con el fin de reducir las hectáreas de tierra sembradas con coca, que según la administración actual son el origen de todo mal en Colombia. Aunque el visto bueno de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales parezca desentramar el nudo que obstruye al gobierno para llevar a cabo la erradicación de los cultivos ilícitos, aún se deben acatar varias medidas dispuestas por la Corte Constitucional para que este agrotóxico tenga vía libre en el país, pues la evidencia científica en contra de este herbicida no es poca y no puede desconocerse por capricho. En 2015, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, clasificó al glifosato como probablemente cancerígeno para la raza humana. Aseveración no menor, pues se soporta en el máximo ente oncológico del mundo, además de otras investigaciones independientes que sirven de antecedente para poner en contexto las implicaciones de este agrotóxico para la salud y el medio ambiente. En el 2010, el Dr. Andrés Carrasco publicó un artículo científico donde demostraba las afectaciones de este herbicida en el desarrollo de seres vertebrados. Artículo que, si bien tuvo una positiva acogida en la comunidad académica, no resultó así entre gobiernos, en particular el argentino, que pretendió descalificar su investigación etiquetando la desesgada y con bajo rigor científico. Acá hay embriones, claramente, donde cuando uno inyecta de un lado del embrión, desaparece un ojo. Si inyecta los dos lados del embrión, aparecen malformaciones muy serias que están clasificadas acá. Lo cierto es que en Argentina la aspersión del glifosato es cotidiana, pues es la fórmula utilizada para controlar plagas que atacan las miles de hectáreas sembradas con monocultivos de soya. Los padecimientos en salud sufridos por las comunidades que habitan estos territorios dan testimonio en decenas de publicaciones. Las consecuencias de esta herbicida en el sur del continente han sido motivo de debate entre la comunidad académica y el establecimiento, cosa que en el caso colombiano debería tomarse, cuando menos, como referencia para anticipar todas las implicaciones que este agrotóxico trae consigo. Pero en nuestro país el debate tiene una connotación ideológica muy alejada del rigor científico, ya que erradicar cultivos ilícitos hace parte de los compromisos establecidos con Estados Unidos en la mal llamada guerra contra las drogas. Además de ser una de las tantas promesas de campaña del gobierno Duque, y tal parece que irán hasta la última instancia con tal de esparcir este veneno sobre más de 4.300.000 hectáreas de tierra sembrada con coca. Entonces, a pesar del aval de la ANLA, aún falta el cumplimiento de ciertos requisitos para que, en efecto, las aspersiones con glifosato gocen de vía libre para operar. Entre ellas, y según la sentencia T. 236 de 2017, se debe cumplir con el derecho a la consulta previa, que se le debe a las comunidades pobladoras de los territorios por fumigar, para así establecer el grado de afectación en sus territorios producto del uso de este agrotóxico. Otro requisito por satisfacer toma forma en el auto número 387 de 2019, en el que se retoma la sentencia previamente expedida en 2017, y en la que se precisan las medidas que deberían ser adoptadas para la fumigación con este herbicida. Además, se responsabiliza a instituciones como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para la oportuna revisión sobre el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato. Como ya es sabido, con o sin glifosato, el problema de la droga en Colombia no se resolverá únicamente concentrando esfuerzos para estigmatizar el cultivo de coca y al agricultor cocalero. Para entrar por la senda de la resolución, es necesario tratar ésta como una problemática social, agraria, económica y ambiental, y no como un pilote para la guerra y el control territorial. Hace falta, además, plantear políticas que cobijen al campesino, su necesidad de tierra y de apoyos para la producción y mercadeo, así como la comprensión, acompañamiento y mejoramiento de sus modos de producción. Resolución de la problemática de la tierra que demanda, una vez más, la necesidad de una reforma agraria integral, con la cual y producto de la cual el campesinado sea reconocido como sujeto de principal protección, de manera que sienta que hace parte de un país que lo valora y acompaña para garantizar con su labor la soberanía alimentaria que tanto hace falta, y para que supere la pesadilla que hasta ahora le promete y no le cumple, lo señala y lo persigue. Y lo necesita cada tanto con cientos de militares o con una avioneta atiborrada de herbicida. Atizando el conflicto social y militar, así actúa este gobierno, consciente de que es este el factor fundamental para ahondar su poder y apoyo en amplios sectores sociales. Una realidad y necesidad que, en cercanías de jornadas electorales, se pone a la orden del día. Tendremos, por tanto, más y más de esta guerra. Conscientes de que el primer paso para revelarse es estar bien informados, los animamos a investigar, leer, conversar con otros y otras y a no dejar de luchar, pues más allá de la disputa electoral, debemos construir un nuevo orden social. Gracias. 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 Gracias.